¿Qué es la bendición y la paz de Dios? Proclamemos la palabra de Dios y después oramos y damos inicio a nuestro mensaje. Voy a proclamar el Salmo número 91, muy conocido de todos nosotros, pero es importante que usted lo busque y que lo proclamemos juntos, por favor. Yo voy a leer, como siempre, la Reina Valera del 60 y comienzo de esta forma. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructor. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hoy harás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bueno, queridos hermanos, les quiero comentar que me fue muy bien en mi visita al canal de televisión. Y bueno, la verdad que se me abrieron las puertas. Si grabamos los programas y los producimos ahí en el canal, me ofrecieron ponernos en el canal en hispano, acá en la Florida. Lo cual podría ser de muchísima bendición. Hay muchísimos hispanos y podríamos nosotros llegar a ellos con la palabra de Dios. Así que estoy emocionado por eso y ya veremos cómo vamos avanzando en las semanas siguientes. Estamos todavía, diría yo, adaptándonos un poco al tema de la grabación, los aparatos. Está Cecilia arreglando el estudio que preparamos. Preparamos un salón y Cecilia compró unos paneles para el tema acústico. Así que estamos contentos, pero estamos preparándonos. Quiero el día de hoy hacerle una petición muy concreta. Durante todos estos meses, usted no me ha oído hablar de dinero, salvo una vez en la cual rogué la ayuda de todos. Y quiero comentarles que he estado orando por las necesidades de cada uno porque comprendo que ya son muchos meses y que en todas las familias, en todos los casos, en todos los negocios, etcétera, las cosas se han ido poniendo más duras cada vez. Esta vez yo me atrevo a acercarme a usted y pedirle que hagamos un esfuerzo todos para contribuir con la iglesia, para sembrar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y quiero contarle un breve testimonio. Tuve la oportunidad, tengo un amigo pastor en Venezuela, desde hace muchísimos años, ya muchísimos años, por lo menos 20, 25, y hace dos, tres años, quizás dos, me invitó para ir a Venezuela y para predicar para él y es un gran amigo y yo fui. Y fui y compartí con ellos, pero me mandó a su hija y a su yerno a traerme al aeropuerto. Y ellos me llevaron y me trajeron al hotel, a la iglesia, como solemos hacerlo siempre que haya un invitado. Y yo les, no pude evitar preguntarles, porque en la calle, en Caracas, se veían unas grandes colas o líneas de personas. Y pregunté y me dijo, mire, ¿sabe qué pasa, doctor? Que es la gente que está tratando de entrar a uno de los supermercados, yo no sé si decirle populares, gobernamentales, los supermercados que hay, los depósitos de alimentos. Entonces me contó que llegaban a ser colas hasta de cuatro horas para poder entrar, para poder comprar lo que hubiera, porque a veces hay leche, a veces no hay, a veces hay carne o pollo, a veces no hay. Entonces entrar a comprar lo que se pueda. Y después me contaba una cola por lo menos de dos horas para pagar. Yo, a uno le duele mucho cuando mira eso, especialmente en un país tan hermoso y tan rico, como Venezuela. Y yo no pude evitar hacerle la pregunta y le dije, querida hermana, ¿cómo hacen? Y me dijo, ay, le voy a ser sincera, se lo debemos todo al pastor. Porque en la iglesia todos vivimos de una manera sobrenatural. A mí me tocó muchísimo. Porque, obvio, usted sabe por las noticias, que Venezuela atraviesa unos tiempos muy difíciles. Tienen carencia de muchísimas cosas. Incluso llegaron a tener carencia de gasolina en un país de los más grandes productores de petróleo del mundo. Pero ella me explicaba que se habían acostumbrado a vivir por fe. A vivir absolutamente de una manera sobrenatural. Y yo creo que eso nos toca a nosotros. Estamos viviendo el tiempo de la pandemia. Hemos estado orando cuando vino esta tormenta ETA, cuando vino la otra tormenta IOTA. Estoy al día, porque uno se entera, ¿no?, de lo que pasó el día de ayer en las calles, el tema del Congreso, lo que publicó el periódico el día de hoy en la mañana, de que fue preparado. Los tiempos están muy difíciles para nuestro país. Entonces, quiero exhortarle para creer y le quiero exhortar para orar por Guatemala, para orar por nuestras respectivas naciones, porque todos estamos teniendo dificultades. Y también para orar para que nuestra vida sea una vida de provisión sobrenatural. Yo creo que cada semilla que sembremos va a tener una cosecha abundante, como lo dice Dios. Pero no se trata solo de sembrar, sino que se trata de creer que Dios nos da mucho más abundantemente de lo que podemos nosotros pedir, pensar, así dice la Biblia Mofet, o tan solo imaginar. Entonces, quiero motivarle, por favor, para que podamos realizar una siembra en el ministerio. Y ahora sí, voy a pasar a mi tema. Mire, el día de hoy voy a dar inicio a una serie. El nombre que le pusimos fue la revelación más importante de Dios para la iglesia de hoy. Yo quisiera cambiar un poquito el tema. No, no cambiarlo, sino en realidad modularlo y decirle. Esta revelación es la revelación de Dios para su iglesia. Lo que voy a compartir con usted hoy es verdaderamente fundamental, verdaderamente importante. Y va a ser, por cierto, la base en realidad del discipulado virtual. Esto es lo que nosotros vamos a estudiar durante 60 semanas en el discipulado virtual. Ya sé que algunos se estarán preguntando ¿y cuándo va a comenzar este asunto de tecnología? Tan pronto yo pueda y tan pronto esté seguro que vamos a ir miércoles tras miércoles, entonces voy a hacerlo, no me atrevo a hacerlo antes de estar listo en el sentido de la tecnología, no en el sentido de las lecciones. Yo ya lo tengo clarísimo, estoy listo con mi material. Van a ser 60 semanas que van a revolucionar nuestras vidas. Va a verlo incluso usted el día de hoy. Entonces, quiero comenzar una serie. Hoy me va a llevar uno, dos, perdón, no uno, dos o tres domingos más. Pero es fundamental. Es la revelación de Dios para la iglesia. Es la revelación del Señor. Es verdaderamente fundamental. Mire, hay tres revelaciones en la palabra de Dios. La primera es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es la revelación de Dios, el Padre, el Creador, el Altísimo. Es la revelación del Señor, del Padre. Pero también el Antiguo Testamento marca o, a ver, ¿cómo lo digo? Describe el glorioso plan de redención. Está revelado, manifiesto, escrito en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo hace Dios para darnos el glorioso plan de redención? Lo hace a través del concepto del pacto. Y no solo un pacto, porque tenemos que ver que son varios, ¿no? Está el pacto con Adán, está el pacto con Noé, está el pacto con Abraham, Isaac, Jacob. Está luego el pacto con Moisés, Josué, etc. Nosotros lo vamos a ver, o como lo hemos estado viendo, uno por uno. Pero usa Dios el concepto del pacto, el pacto de sangre, para manifestar el glorioso plan de redención. Y hay una tercera, hay un tercer elemento en el Antiguo Testamento. Es la revelación de Dios, del glorioso plan de redención a través del pacto. Y número tres, es la revelación del Mesías. El Antiguo Testamento nos muestra al Mesías. Ya lo decíamos, todos los libros del Antiguo Testamento apuntan a Cristo. Es la primera gran revelación que nos da Dios a través de la palabra, a través de la Biblia. La segunda es, quizás no debería decir la segunda. La segunda parte de la primera revelación es la manifestación, propiamente dicha, del Mesías. La manifestación de Cristo, el Hijo de Dios, en los Evangelios. O sea que vamos a caminar todo el Antiguo Testamento, que nos anuncia al Mesías, y luego vemos al Mesías manifiesto en los cuatro Evangelios. Luego viene la segunda gran revelación, que va a ser el motivo de esta serie y va a ser el motivo del cambio de nuestra vida. Usted lo va a ver. Es lo que denominamos la revelación paulina. En el capítulo número siete, al finalito del capítulo número siete del Libro de Hechos, luego el principio del ocho, y sobre todo en el capítulo número nueve, aparece un joven que se llama Saulo, a quien Jesús visita de una manera extraordinaria, sobrenatural, maravillosa se le aparece, lo convierte de Saulo a Pablo y le da la revelación. Por eso se llama la revelación paulina, porque es la revelación entregada o dada a Pablo. Esa revelación va a cambiar nuestras vidas, lo va a ver usted. Y luego, por supuesto, está la número tres. La tercera gran revelación, esa le es dada a Juan, y dice de esta manera la palabra, la revelación de Jesucristo, obviamente es Apocalipsis 1.1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces tenemos tres grandes revelaciones. El Antiguo Testamento que apunta a Cristo. En los cuatro evangelios, el Mesías manifiesto. Luego tenemos en el Libro de Hechos, brota este hombre que se llama Pablo, y a Pablo les da una revelación en las epístolas. Como se dice, no se puede llegar a comprender la profundidad de los evangelios sin la ayuda de las epístolas. Porque las epístolas nos dan el otro lado de la moneda. ¿Se acuerda usted de esa analogía? Bueno, de un lado de la moneda se encuentra usted con los evangelistas. Usted se encuentra con los discípulos, los apóstoles. Y ahí está Marcos y Lucas y Juan, por supuesto, Mateo, y acompañados de los demás, ¿no? De Felipe, Jacobo, etc. Ellos ven a Cristo. O como dice la palabra. Mire, la palabra dice en Juan 1, 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Entonces, esa es la descripción desde el mundo de los sentidos. Es lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon tocante al verbo de vida. Nos está indicando que los discípulos, los apóstoles, vivieron con Jesús, convivieron con Jesús, comieron con Él, aprendieron con Él, fueron entrenados por Él, guiados por Él, dirigidos por Él, etc. En lo natural. Y, por supuesto, ellos van el día que Cristo está en la cruz del Calvario. Y es ese shock tan grande, ese dolor inmenso que ellos sienten de ver al Maestro colgado en una cruz y que en un instante llegan a creer que muere. Claro, murió, pero resucitó. Pero en un momento ellos están verdaderamente abatidos, abrumados, porque están viendo lo natural. Pablo no está presente. Pablo es un joven que se llama Saulo, que hace su aparición posteriormente en el martirio de Esteban. Y dice que es un joven al que tiran a sus pies las ropas de Esteban. Era perseguidor de la iglesia y tiene un encuentro con Cristo. Entonces dice la palabra, él mismo dice en Gálatas capítulo 1, que no se fue inmediatamente a Jerusalén, sino que se fue a Arabia. Este es un dato que no tiene nada que ver y que no está en la palabra, pero a mí me da la impresión, a mí, Harold, me da la impresión de que él fue a Arabia por un propósito. Hubiera podido ir a otra parte, estaba en Damasco, recuerda, iba camino a Damasco, Siria, pero se fue a Arabia. Hoy conocemos como una verdad, hay evidencia arqueológica de que el monte Sinaí queda en lo que se llama hoy Saudi Arabia. Entonces a mí, a mí me da la impresión de que él iba buscando las raíces más poderosas de, no solo de la religión hebrea, si le puedo llamar de alguna manera, o del judaísmo, sino que en realidad de dónde brotaba este rabino maravilloso que se llamó Jesús, que murió y resucitó. Además, imagínese usted que estos tres años que Pablo pasó, deben haber sido tres años de un autoexamen extraordinario, ¿no? El choque del que está persiguiendo a la iglesia, agarrándolos y metiéndolos a la cárcel, incluso participando en el martirio de unos de ellos, como en el caso de Esteban, y después encontrarse con la misericordia divina. Esto debe haber sido una cosa exagerada. Y además, la gracia de Dios toma el intelecto, la mente, el corazón, la disciplina, el determinismo, etcétera, de Pablo, y lo usa Dios para su propósito. Porque si usted recuerda, desde el mismo capítulo 9, Pablo, perdón, el Señor, le habla a Ananías y le dice, ¿Vas a ir a orar por un hombre que se llama Saulo? Ananías se asusta, dice, Señor, pero si es asolador de la iglesia. Y el Señor le dice, no, ve, ve, pondrás las manos sobre él, serás sanado, y él me será para predicar a los gentiles. Mire, el Señor lo anuncia desde el principio, que Pablo va a ser un apóstol para los gentiles. Es una maravilla, una maravilla. Tenemos entonces tres grandes revelaciones de la palabra. Nos hemos ocupado con algún detalle del Antiguo Testamento, sobre todo en la capacidad que éste tiene de mostrar al Mesías. Y nos hemos ocupado hasta cierta medida del tema de la cruz, la encarnación, la redención, el glorioso plan de redención, la expiación. Es decir, caminamos el camino de la cruz, incluyendo el camino de la resurrección. Ahora nos toca esta gran revelación. Parece que fuera un misterio porque ha estado escondida por tanto tiempo, por tanto tiempo. Pero es verdaderamente lo que nosotros necesitamos, lo que la iglesia necesita, especialmente en esta época. Porque la iglesia debe de prepararse, número uno, para la gran cosecha final. Número dos, para la gran persecución. Y número tres, para ser la novia del Cordero. Entonces, nosotros tenemos necesidad de una inmensa preparación. Esa es en realidad mi mentalidad con el tema del discipulado virtual. Que estudiemos la palabra semana a semana, que leamos, que estudiemos y que en 60 semanas nuestro corazón se ha transformado. Y sobre todo, que lleguemos a estar a la altura de las expectativas del Señor. Bueno, voy entonces a pasar a otro tema. Voy a referirme de lleno a esta revelación que yo considero la más importante para la iglesia. Antes de comenzar con la revelación, debo de explicar la necesidad de enseñar la revelación. ¿Por qué tenemos tanta necesidad de enseñarlo? Mire, la iglesia ha dedicado muchísimo tiempo, siglos, a predicar el pecado. A ver si usted se acuerda que la historia nos muestra de que desde el principio se instaló el concepto de los siete pecados capitales. ¿Se acuerda usted? La soberbia o el orgullo. Está la gula, la lujuria, la pereza, la ira. Uy, señor, se me olvidan un par. A ver, se me quedan un par por ahí. Pero, bueno, los siete pecados capitales. A ver si me acuerdo de nuevo entonces. Es la soberbia o el orgullo, la ira, la gula, la pereza. Bueno, no importa, creo que no es relevante que le mencione los siete. Pero lo que sí puedo mencionar es que por quince siglos la iglesia enseñó acerca del pecado y particularmente la doctrina del pecado en el sentido de los pecados capitales, pecados veniales, mentiras blancas, todas esas cosas que no son bíblicas en absoluto, pero que se fueron haciendo parte de la tradición. A lo mejor ahora los físicos cuánticos dirían que viene en nuestro ADN. Es muy posible, viene porque el hombre tiene y hereda y además asume una conducta de condenación. Lo que llamo la conciencia de pecado. El hombre tiene que tener conciencia de pecado, puesto que comparte la naturaleza satánica. Esto es un dato muy fuerte que trataremos con gran detalle. Cuando Adán peca, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Adán recibe de parte de Dios toda la creación. Él es el rey de la creación. Adán no tiene carencias, no tiene necesidades. Él es el rey de la creación. Y él decide voluntariamente, Eva y Adán, entregarle el reino a Satanás o a la serpiente, si quiere usted, a través de la traición a Dios. Traición a Dios, claro. El pecado viene del deseo del ser humano de ser como Dios, de ser independiente de Dios. Es lo único que Adán no tenía. Adán no tenía todo. Lo único que no era, era ser Dios. ¿Y qué es lo que le ofrece la serpiente? Serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Y ellos optan por ese camino. En ese sentido, ellos se hacen parte de la serpiente. O de Satanás. O del mundo de las tinieblas. O de cualquier cosa que es independiente de Dios. Y luego dice la palabra, aquellos que eran hechos a imagen y semejanza de Dios, ya los demás fuimos hechos a imagen y semejanza de Adán. Entonces heredamos la naturaleza pecadora. Luego viene el Señor Jesucristo y nos salva. ¿Pero qué es lo que nos pasa a nosotros? Muchísimas veces. La iglesia ha predicado el pecado, pero la iglesia no se ha dedicado a predicar la revelación paulina. Entonces, vivimos una contradicción. No, somos algo así como norte y sur, frío y calor, al mismo tiempo positivo y negativo. Por eso, aquel predicador de la iglesia donde yo fui hace tantos años decía, solo somos pecadores salvados por gracia. Y yo, que no sabía nada de nada, decía, bueno, somos pecadores o somos salvados por gracia. No se puede ser las dos cosas. Pero la iglesia ha vivido esa contradicción. La iglesia sigue pensando el día de hoy que somos pecadores. La iglesia sigue con un complejo de inferioridad, sigue con un sentido de condenación y sigue con una conciencia de pecado. Alguien me escribía un comentario y me decía, mire, pero no es bueno que haya conciencia de pecado para acercarse a Dios. Claro, eso sería antes de conocer a Dios. Pero cuando ya venimos a Dios, en Cristo Jesús, y somos coherederos con Cristo, herederos de Dios, hijos de Dios, aceptos en el amado, entonces ya no necesitamos conciencia de pecado. La conciencia de pecado en realidad es una obra de la ignorancia, de la religión, de la religiosidad y de la tradición. Nuestras enemigas, ¿se acuerda? Me molesta tanto el tema, especialmente el de la ignorancia. Pero nos han sembrado esa conciencia. Y como no se nos ha predicado la revelación paulina, tal como está en la palabra de Dios, como Dios se la dio a Pablo, como fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces nos quedamos viviendo una contradicción. Un pie en el mundo, un pie en el reino. No, todavía pecamos, todavía mentimos, todavía es una cosa extraña. Y no logramos vivir a la altura, ahora hablo de la iglesia, de la iglesia de hechos de los apóstoles. Eso es lo que deberíamos vivir. Además deberíamos ser una contracultura. La iglesia siempre ha sido una contracultura. Mire usted cómo la iglesia y unos pocos hombres que fueron mártires pusieron de rodillas al imperio romano y lo transformaron culturalmente. Bueno, eso es lo que estamos llamados a hacer nosotros, las obras de Jesucristo y aún mayores. Pero para eso necesitamos dejar atrás eso que se llama conciencia del pecado, sentido de condenación, sentido de incapacidad, sentido de falta de valor, etc. Todo eso nos oprime y todo eso va a salir de nosotros tan pronto como reconozcamos lo que el Señor le enseñó a Pablo. Le hablaba yo de dos caras de la moneda. Entonces, en una cara de la moneda tenemos a los discípulos y a los apóstoles viendo a la cruz con sus sentidos. ¿Cuál lo dice? Lo que oímos, lo que vimos, lo que palpamos, está hablando de los cinco sentidos. Bueno, ellos lo estaban viendo, pero Pablo lo ve del otro lado de la moneda. Pablo, que no está presente, recibe la revelación de Dios de lo que pasó en el mundo espiritual cuando Cristo fue a la cruz, cuando Cristo murió, cuando Cristo descendió, cuando Cristo llevó cautiva la cautividad, cuando Cristo venció al pecado, al diablo, a la muerte, cuando exhibió públicamente al pecado, cuando tomó el acta de decretos que no sea la contraria y la quitó del medio clavándola en la cruz. Y cuando Cristo venció resucitando y venció a la muerte, el postre enemigo, la muerte. Entonces, Pablo recibe esa revelación y mira lo que Cristo hizo por nosotros y lo que Cristo hizo con nosotros. Por ejemplo, él dice, fuimos crucificados con Cristo, es decir, nos llevó a la cruz, ahí quedó el hombre viejo, muerto, estaba viciado con pensamientos engañosos, delitos, pecados, intenciones. Bueno, quedó ahí en la cruz del Calvario y luego el Señor nos llevó con él en la resurrección y estamos, él está sentado a la diestra de Dios y nosotros estamos sentados con él en los lugares celestiales. Esta revelación no es algo que va a darse, es que hay gente que piensa, ah, va, bueno, entonces va a ser maravilloso en el cielo y vamos a estar sanos en el cielo porque no va a haber enfermedad. Y vamos a estar sin temor en el cielo porque no va a haber diablo y vamos, no, 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 querido hermano, estas son realidades que Dios, que el Señor Jesucristo ya ha provisto para cada uno de nosotros. Son, como diría, me gusta tanto la frase de Watchman Nee, no, estas no son promesas, estos son hechos, son realidades y las debemos tomar como tales porque Dios y su palabra son inseparables. Este es un concepto de la inerrancia de la palabra, de la infalibilidad de la palabra, de la autoridad suprema de la palabra, que tenemos que tener clarísimo siempre. Mire, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Se da cuenta? En el principio era el logos, el logos estaba con Dios, el logos era Dios y sin el logos, sin el verbo, nada de lo que fue hecho hubiese sido. Cristo Jesús estaba con el padre, Cristo es el logos, Cristo es la palabra, cuando Dios habla, Dios es un Dios de fe y realiza las cosas a través de su palabra. Cuando Dios habla, las cosas suceden. Cristo es Jesús, Jesucristo, la encarnación, es la manifestación del Hijo de Dios tal y como Dios lo dijo. Y entonces vivió entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Me parece maravilloso. Lo que yo quiero enfatizar entonces es que la iglesia ha fallado en enseñarnos este lado de la redención. Mire, la iglesia tradicional, la iglesia tradicional, 1500 años de iglesia antes de la reforma, pintaba cuadros acerca de qué? Acerca del martirio, acerca de Poncio Pilatos, acerca de los judíos, acerca de la cruz, etc. Pero nunca se ocupó de enseñar la palabra de Dios y en especial la revelación, que es la más importante, la revelación que Dios le dio a Pablo. ¿Por qué digo que es la más importante? No es la más importante de la creación, es la más importante para la iglesia. La iglesia debe tener acceso a la revelación paulina. ¿Para quién fue la revelación? Léalo usted, la carta, la epístola de Pablo a los romanos, a la iglesia que está en Roma, a la iglesia que está en Efeso, a los colosenses. Es decir, esto es para la iglesia. Y esta es la revelación que nos va a llevar a nosotros, nos va a elevar a vivir a ese nivel de las expectativas de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre todo, para honrar su sacrificio, para que cada uno de nosotros honremos lo que Él hizo por nosotros. Qué mal sería despreciarlo, ¿no? A veces el esposo va y compra un regalo, compra una cosa con agrado, la lleva a la casa. Uy, qué duro que ya sean los hijos o la esposa, los que reciben el regalo, ah, gracias, y lo dejan por ahí. Qué desprecio, ¿no? Se siente uno mal. Bueno, imagínese usted el sacrificio de Cristo y que nosotros no estemos viviendo al nivel de sus expectativas simplemente por causa de la ignorancia. Pues esto no debe ser, ¿no? No puede ser. Vamos cada uno de nosotros a estudiar la revelación para poder comprender. Bueno, a ver. Voy yo a comenzar entonces con nuestro tema y decirle de esto. Ya basta de la ignorancia de esas cosas que estoy leyendo mis notas y leo, escribí aquí. La conciencia de pecado, el complejo de inferioridad y el sentido de condenación le impiden al creyente relacionarse con Dios de una manera productiva tal y como lo desea el Señor. Con este sentido de condenación resulta imposible orar con libertad, hacer las obras de Cristo y en general vivir a la altura de sus expectativas. Mientras que la palabra dice en Colosenses 2.10, Le voy a repetir acá que los creyentes hemos aprendido a vivir con esta contradicción y hoy comenzamos a derribarla. Ya no puede ser que seamos pecadores y salvos. Eso no puede ser. No podemos vivir mezclados en nuestro interior. Tenemos que definir qué somos y la palabra de Dios nos lo dice con claridad. Colosenses 2.10. Nosotros estamos completos en él, que es la cabeza. Fíjese usted, Juan 1.16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Romanos 8.37 al 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente o lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8.1 y 2. Esto me gusta tanto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí se va el sentido de condenación. Ahí termina. Escuche. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Son hechos, son realidades. Por ridículo que le parezca mi analogía o mis analogías, se lo voy a repetir. Se lo voy a repetir. Parece un chiste, ¿no? Pero es muy importante. Un rey que por una situación, lo que sea, una guerra, un conflicto, lo que fuera, la reina va a dar a luz y el niño está en peligro. Y entonces una empleada, una colaboradora de ahí, del palacio, toma al niño y se lo lleva y lo cría como que fuera de ella. A lo mejor ella está casada con uno de los jardineros del palacio. Y el niño crece pensando que su mamá es una sierva en el palacio y su papá es un empleado en el palacio. No se le ocurre que es rey. ¿Por qué? Porque no lo sabe. ¿Y cómo vive? Pues vive como el hijo de unos campesinos, ¿no? Vive como el hijo de unos... No que tenga nada de malo, sea indigno, sea empleado, pero no es para el rey, es el hijo del rey. Pero no lo sabe. Entonces pasa toda su vida viviendo sin enterarse de que en realidad pertenece al linaje real. Uy, es una analogía, pero se parece mucho a la vida de muchos de nosotros en la iglesia. Aquí hay otra que yo contaba hace años. Por accidente, un huevo de águila fue a parar a un gallinero. Y las gallinas incubaron todos los huevos y en cuenta incubaron el huevo del águila. Así que este águila creció pensando que era un pollo. Miraba todos los pollitos amarillos y las alitas y los pollitos así. Y entonces él le hacía lo mismo. Ahí andaba como los pollos picoteando en la tierra. Ahora, hasta que un día de repente abrió las alas y todos se asombraron. Y él fue el que más se asombró. Tenía unas alas distintas a las de los pollos. Por supuesto no había espejos, ¿no? Y entonces abre las alas y comienza a letear. ¡Sorpresa! Se eleva. Así que comienza a volar. Y cuando está a las alturas, finalmente toma total conciencia de que no es un pollo. Es un águila. Bueno, eso es exactamente lo que yo deseo para cada uno de nosotros. Que tomemos conciencia del linaje real. Somos hijos de Dios. Coherederos con Cristo Jesús. Es maravilloso. Déjenme avanzar. Me emociono, me entusiasmo muchísimo. Vamos a ver. La ignorancia, etcétera. No, ya no voy a pasar para ahí. Voy a ir ahora a Romanos 8, 1, 2. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Escuche. Hay que decidirse de qué lado está usted. Si usted va a quedarse a vivir en el lado de los sentidos, se va a ver como un pecador, se va a ver con todas sus limitaciones y ahí se va a quedar. Si por el contrario usted pone los ojos en la revelación paulina, va a comenzar a avanzar a toda velocidad o a volar como esa águila y va usted a vivir estas realidades. Son realidades. A ver. Una realidad es lo que vemos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que palpamos. Es una realidad. La realidad sensorial. La otra realidad es lo que dice la palabra de Dios. Un día de estos, usted y yo tenemos que tomar una decisión y decir, voy a vivir por lo que veo o voy a vivir por lo que leo. Una de las dos. Yo decido vivir por lo que leo. Le creo a Dios. Le creo a su palabra. Encuentro a Dios inseparable de su propia palabra. Así que es imposible que Dios mienta. Entonces, yo creo lo que Dios dice de mí. Eso es lo que he decidido. Claro, por supuesto, que es lo mejor que le podría pasar al diablo. Que no nos enteráramos nunca. Eso es lo que él quiere. Él quiere tener una iglesia entretenida. Él quiere tener una iglesia ocupada. Él quiere tener una iglesia religiosa. Pero no que le sacuda el mundo como lo hicieron los discípulos y los apóstoles. Le mencioné lo de la contracultura. Hoy vivimos inmersos en una cultura que le pertenece a mamón. La necesidad de consumo, el materialismo, todo lo que está a nuestro alrededor habla de dinero. Y la iglesia ha entrado en ese juego. Mire, anoche pensaba yo, estuve despierto como a las cuatro de la mañana, y estaba yo pensando lo ridículo, no, nunca hago esto, pero ahora lo voy a hacer. Lo ridículo de ese pastor aquí en Estados Unidos, lo estaba leyendo, que tenía un jet de no sé cuántos millones, 30 o 40 millones, y estaba pidiéndole a la congregación 58 millones para comprar un segundo jet. Eso me parece absurdo, me parece ridículo. No sé qué palabra usar cuando hay gente que se está muriendo literalmente del hambre. Pero quitemos al pastor y no critiquemos. Hablemos de las circunstancias. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que ese mismo consumismo, ese mismo materialismo, ha entrado a la iglesia. Lo que le quiero decir es que la iglesia ya no es la contracultura, ahora la iglesia entró en el tema. Las iglesias parecen centros de entretenimiento. Los pastores parecen, hay una palabra ridícula, pero lo usan aquí en los programas mexicanos, stand-upper. ¿Sabes que stand-up comedy es un señor que se para ahí, stand-up, de pie, y que es comediante? Bueno, entonces le pusieron ahí en un canal de televisión hispano, le pusieron stand-upers. O sea, los que se paran a hacer entretenimiento. Eso es lo que veo ahora. No veo la palabra de Dios. Escuché una prédica el otro día. Nunca hubo un versículo. Nunca hubo una mención de la palabra de Dios. A veces ni siquiera se menciona a Jesús. Es una cosa, ya no somos una contracultura, es lo que estoy tratando de decirle. Y necesitamos regresar a hacerlo. Bueno, déjenme avanzar porque me quedo en los comentarios. Yo prefiero ir a la palabra. Oiga esto. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1 Primera de Corintios 1.30 Más por él, perdón, sí, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Segunda de Corintios 5.21, ya lo sabemos de memoria, ¿no? Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Judas, capítulo único, versos 24-25 Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Primera de Juan 1.7 Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Él está en luz. Nosotros andamos en luz como él está en luz. Segunda de Corintios 5.17 y 18. Tan famoso, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, podemos optar, fíjense, este pasaje está maravilloso para mi ejemplo. Podemos optar por ver con los sentidos y decir, no, 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 no. Yo no miro que todas las cosas hayan pasado. Están parecidas a antes. O podemos tomarlo para nosotros y decir, aquí el Señor dice que el que está en Cristo es una nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y decido creer lo que dice la palabra de Dios y vivirlo. Recuerda que estoy hablando de la fe y le digo, la fe es leer o escuchar la palabra, meditar en la palabra y actuar en la palabra. Y dice acá, Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5, 17, 18. Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Qué interesante, ¿no? Antes éramos hijos del diablo. Teníamos la naturaleza del diablo, pensábamos como el diablo y teníamos los deseos del diablo. Nos llamábamos impíos, no teníamos piedad. Ahora somos creyentes, somos hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, sentados en los lugares celestiales. Qué cambio. Pero ese no es todo el cambio. Somos una nueva criatura, una nueva creación. Tenemos un nuevo ADN, una nueva sangre. Somos hijos de Dios. A mí me parece extraordinario, me parece maravilloso. Mire, mire, Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 5, 27. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles y esa es la iglesia que vamos a llegar a ser, e incluso más porque mayor será la gloria de la casa postrera que la primera. Colosenses 1, 21 y 22. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. La revelación paulina, queridos hermanos, consiste en la revelación que Dios nos da en su palabra, a través de Pablo, acerca de lo que sucedió en el sacrificio de Jesucristo. La revelación esencial, la fundamental, este es el centro de la revelación paulina, es el concepto de la justificación, el concepto de la justicia. Ya lo hemos leído muchas veces en 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo. Para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Definamos entonces, ¿qué quiere decir justificación o justicia? Es la habilidad, fíjense ustedes, maravilloso, es la habilidad de presentarse delante del Padre, sin condenación, sin inferioridad, sin conciencia de pecado. Nos presentamos delante del Señor, a través de la sangre de Cristo. Entramos por el velo, esto es por su carne, dice la palabra, por el sacrificio glorioso de Jesucristo, a través del plan de redención, planificado, ideado, creado por Dios. Entonces, la justicia nos levanta. Ahora podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora podemos presentarnos delante de Dios. Antes de entender este concepto, la gente no puede ni orar. Ora pidiendo, y pidiendo, y repitiendo, y volviendo a pedir, y dale con las necesidades. No tiene conciencia de que la oración es una invitación, una invitación permanente de parte de Dios para visitarle en el trono de la gracia. Fíjese usted, leemos, por ejemplo, de Esther, ¿no? Que si Esther entraba a ver al rey, el rey tenía que extender su cetro para permitirle la entrada, porque ni modo que lo iba a ir a interrumpir. Y sin embargo, Dios nos está esperando todo el día, 24 horas, para que nosotros podamos asistir al trono de la gracia, acercarnos confiadamente. A mí me parece maravilloso, pero eso es fruto de la justificación. Voy a leerle Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Voy a leer ahora del verso 8 al 11. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra no necesita explicación, se explica sola. Colosenses 1, 12 al 14. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Hebreos 10, 8 al 10. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El mismo Hebreos 10, ahora el verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. A ver, termino con unos efectos o consecuencias de la justificación. Número uno, tenemos paz con Dios. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras consecuencias de haber sido hechos la justicia de Dios es que tenemos paz con Dios, shalom con Dios. Segundo, la comunión es restaurada totalmente. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Número 3, la fe es restaurada porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que Él es, que Él existe y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Por supuesto, Hebreos 11, 6. Número 4, la libertad es restaurada. ¿Qué libertad? La gente habla de las libertades civiles, las libertades políticas, las libertades económicas. No, la libertad de la condenación. Ser libres de esa conciencia de pecado, libres de esa condenación. Ese es nuestro trabajo inmediato, queridos hermanos. Aprender a librarnos de todas esas consecuencias del hombre viejo, saber que el hombre viejo fue crucificado, saber que somos una nueva criatura y comenzar a caminar en la luz de la gloria del llamado de Dios. Entonces, número 1, tenemos paz con Dios. Número 2, la comunión es restaurada. Número 3, la fe es restaurada. Número 4, la libertad es restaurada. Dice Romanos 8, 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. esta número 5 me conmueve. La posición de hijo es restaurada. Yo he venido hablándole del tema de los hijos, ¿verdad? Ahora estamos acá con Cecilia y Harold vive aquí en esta ciudad y entonces, el otro día yo estaba estudiando ahí en mi habitación, estaba yo leyendo, estaba estudiando y de repente yo ni oía que ahora se entró alguien. Harold apareció adentro de mi cuarto y dice, café a domicilio y me traía un café recién hecho. Estoy agradecido por el café, pero me impresiona una cosa, no se le ocurrió tocar, no se le ocurrió preguntar, no se le ocurrió llamar, por supuesto que no, si es su papá. Entró confiadamente hasta mi habitación, muy agradable, me traía un café recién hecho, que amable, pero lo que estoy diciendo es, esa conciencia de hijo es lo que, a ver, lo voy a decir de esta manera, esa conciencia de hijo es exactamente lo que borra la conciencia del pecado, lo que llamo el complejo de inferioridad, la condenación, porque no nos atrevemos a ir con Dios, no lo vemos como nuestro padre. Usted debe ver cómo entran mis nietos a mi casa, ya se lo he contado, o mis hijos, es de ellos, es su casa, eso es lo que debemos lograr nosotros con Dios y por eso el Evangelio dice que los niños heredarán el reino de los cielos, ¿por qué? porque no tienen esa conciencia de pecado, a usted y yo vamos a trabajar para quitarla, pero la vamos a quitar, la vamos a quitar y vamos a dejar burlado al diablo con su ignorancia, con su tradición, con su religión, con su religiosidad y vamos a levantarnos en el poder de la palabra de Dios. Entonces, repito, porque me gusta mucho, número uno, tenemos paz con Dios, número dos, la comunión es restaurada, número tres, la fe es restaurada, número cuatro, la libertad es restaurada, número cinco, la posición de hijo es restaurada, mire usted Romanos 8, 16 y 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que, Dios mío, escuche esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, no le parece maravilloso, a ver, número seis, el propósito de Dios para nuestra vida es activado, o si quiere reactivado, como quiere decirlo, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó, a estos también llamó y a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando nosotros tomamos la justicia de Dios, lo entendemos, lo recibimos, lo asimilamos, lo hacemos nuestro, la palabra es implantada, somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, como dice 2 Corintios 5, 21, el propósito de Dios para nuestra vida es reactivado, la conciencia de pecado desaparece y el sentido de justicia en Cristo Jesús lo sustituye para que podamos cumplir el propósito eterno de Dios para cada uno de nosotros. Ahora seremos hijos de Dios y señores del diablo, señores sobre la enfermedad, señores sobre el temor, señores sobre las tribulaciones, ahora viviremos como Cristo vivió sin carencias absolutas. Hay una tormenta le manda a calmarse, hay un muerto lo levanta, hay un enfermo lo sana, hay un endemoniado echa afuera al demonio, Jesús caminó haciendo bienes a todos, el Espíritu Santo lo había ungido, a Jesús de Nazaret y anduvo haciendo bienes a nosotros. Bueno, Dios nos llamó a nosotros para hacer eso y más y lo vamos a hacer en la medida que nos liberemos de la conciencia del pecado. Como ya sabe que me gusta tanto leer la palabra, voy a terminar leyéndole Efesios 1 y 2, casi completo. Dice la palabra, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no sólo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2 Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracias soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe no le parece extraordinario esto me recuerda a las cinco solas ¿no? por eso le decía yo la iglesia pasó siglos sin poner atención a la predicación de la palabra de Dios fue Juan Jus Juan Wycliffe por supuesto Martín Lutero Juan Calvino Melanchthon Busser etcétera Swingley que trajeron el Evangelio ¿cómo sorprendió un rico Swingley a todos aquel primero de enero cuando lo nombraron arzobispo en la catedral de Zürich en Suiza en ese tiempo no era Suiza todavía en Zürich en la ciudad estado de Zürich ¿cómo sorprendió a todos cuando abandonando la liturgia tomó el Evangelio según San Mateo y comenzó Mateo 1.1 1.2 1.3 para que ellos escucharan la palabra de Dios que es lo que nos hace libres queridos hermanos este es nada más el inicio de esta serie de este mensaje sobre la revelación paulina la revelación más importante de Dios para su iglesia por hoy que Dios les bendiga que el Señor les dé un maravilloso domingo y que todos intercedamos por nuestros hermanos que están sufriendo tanto en este momento lo que podamos hacer por todos los habitantes de Guatemala de Honduras de Nicaragua que sufrieron estas tormentas lo que nos venga a la mano hagámoslo por favor porque es nuestro prójimo y debemos extendernos hacia ellos en amor que Dios lo bendiga querido hermano que Dios sería la misma que Dios está que Dios nos espera Gracias.